Y si te digo que puedes coger tu Star Wars Battlefront de 2005 y remasterizarlo totalmente gratis hasta el punto de que casi parezca un juego distinto, pero conservando todo lo bueno. Pues bien, hoy te voy a mostrar cómo. Atento, empezamos. ¿Qué tal, Battlefrontianos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y hoy os traigo un video muy importante que sé que os va a gustar. Porque hoy os voy a hablar acerca de todo un proyecto, o de hecho de dos distintos, que os van a ayudar a remasterizar por completo y de forma totalmente gratuita el Battlefront 2 de 2005. Hacer que esos gráficos parezcan de 2007 o algún año posterior. Y bueno, podéis disfrutarlo sin, pues al final, que chirree un poco y se note más o menos antiguo. Pero sí al final con toda esa jugabilidad de base y además siendo compatible con el multijugador desde PC. Estamos hablando de unos menús en el juego que han sido trabajados de nuevo. Estamos hablando de nuevas texturas. Estamos hablando de que el resultado que estáis viendo en pantalla se instala bastante fácil y sencillamente es una gozada. Así que quédate en este video. Te voy a hablar acerca del tema. Te voy a dar un poco una guía de lo que te tienes que bajar. Y abajo en la descripción te voy a dejar también los links que necesitas. Rápido y fácil. Te comento algo porque esto es lo primero que te puede confundir un poco. Son dos proyectos, aquellos de los que vamos a hablar, totalmente compatibles y complementarios. Pero uno se instala antes que otro. Por un lado tenéis el Star Wars Battlefront 2 Remastered. Y por otro el Star Wars Battlefront Remastered Project. El Remastered lo que hace es actualizarte los menús. Mejora todo cambio con las resoluciones. Actualiza las fuentes de las letras. Actualiza la interfaz. Y al final pues pule todo lo que es Conquista Galáctica también. Y el Remastered te mete nuevas texturas y los nuevos modelos que hacen que realmente cuando estás jugando luzca tal y como estáis viendo en pantalla. El cambio es alucinante. Es casi como estar jugando un juego aparte de no ser porque respeta al final toda la distribución, toda la estructura de los mapas para ser totalmente compatible en multijugador. A excepción de pues dos mapas nuevos que están para complementarse frente a los que ya había antes. Así que tienes un poco de contenido adicional. Pero darte nuevos mapas no es la idea de fondo sino sencillamente pulir a nivel gráfico y a nivel de presentación todo el juego. Aquellos que hayáis estado siguiendo el canal durante un buen tiempo y tengáis buena memoria. Os acordaréis de que del Remastered Project ya os he hablado por aquí. Eso sí, ha llovido un poco y las cosas han ido cambiando. Cuando originalmente el Remastered Project solo cambiaba las texturas. Después de eso empezaron a cambiar las tropas y demás. Y actualmente hay algún que otro modelador activo dentro del proyecto que está empezando a cambiar los ítems, los detalles de los mapas para ya directamente darle un lavado de cara absolutamente completo. En el momento ya de veniros yo con este vídeo están de hecho pasando a un nuevo nivel cambiando y puliendo todo lo que son los mapas de espacio con los interiores de las naves. En fin, está absolutamente brutal. Os debo de comentar eso sí, una cosa es muy importante para que lo instaléis bien. El orden tiene que ser aquel con el que de hecho os he presentado las mismas cuestiones. Primero el Remastered y después el Remastered Project. Primero el que cambia los menús porque incluye un parche que luego es necesario para la mayor parte de las modificaciones modernas del Battlefront 2. O sea, lo normal es que os tuvierais que instalar un parche, el 1.3 del Battlefront y luego ya te meterías las modificaciones. Pero en este caso, ¿vale? El Remastered, el Remastered, no el Remastered, es el que ya te incluye el 1.3. Entonces te lo instalas primero como si fuera una especie de parche básico y luego pasas al Remastered Project. Si lo haces de otra forma, pues muy posiblemente tengas que reinstalar una vez más, instalarte dos veces el Remastered Project. Te dejo los links para que te bajes estos dos proyectos, estas dos modificaciones, abajo en la descripción y te comento lo siguiente. En los momentos en los que me encuentro haciendo este vídeo, el Remastered Project incluye un total de al final tres instalaciones distintas. Solo se trata de al final encontrar la carpeta de Game Data y se instala todo fácil con pocos clics. Ya digo, son tres instalaciones distintas, tienes que pasar por todas, son diferentes apartados del Remastered Project que antes se tenían que bajar por separado, pero ahora pues te los bajas juntos, o sea, te los bajas juntos pero los instalas uno detrás de otro. Ya digo, tres distintos. Entonces, son cuatro instalaciones, el primer parche del Remastered y tres apartados del Remastered Project. Pero es muy fácil, ¿vale? O sea, no penséis que esto es... ¡Ah, madre mía! Son cuatro instalaciones. Es muy rápido. Por mi parte, os digo, súper recomendado. Funciona la mar de bien, se ve súper bien. Este Remastered Project es actualmente una de las mayores modificaciones para el Star Wars Battlefront II de 2005. Una de las más importantes, me parece contenido súper básico. De aquí ya podéis empezar a meteros mapas y todo este tipo de cuestiones. Te pule la Guerra Civil Galáctica, te pule las Guerras Clon y me parece indispensable, junto con ya lo que sea el último pack del Star Wars Battlefront III. Entonces, Legacy, del que seguiremos hablando en el canal ya en un futuro. Más allá de los cambios de modelos y a lo mejor texturas que podemos ver tanto en las unidades como en los mapas, una cosa que me ha gustado mucho es el cambio de algunas animaciones y armas que luego realmente no tienen un impacto sobre la jugabilidad de la partida. O sea, podemos meternos en multijugador. Repito que es totalmente compatible. Podemos jugar single player con las mismas normas, por así decirlo. Todas las armas disparan igual, pero pueden lucir diferente. Muchas pistolas se cambian por aniquiladores de C15, por ejemplo, por parte de los clones, para que tengan pinta de tener un armamento un poco más lógico, más completo. Es una gozada revisitar el templo Jedi en Coruscant o ver de nuevo los interiores del imperio que de alguna forma encajan más. O a lo mejor un poco el cariño que se ha puesto en Utapau para hacerlo verdaderamente como en las películas. No se trata solo de decir, bueno, pues tiene texturas de mayor calidad, sino que realmente se ha basado directamente en las películas con los tonos correctos de color. Por ejemplo, ciertas luces en Utapau eran anteriormente como violeta, ahora son azules, tal y como se presentaba la cuestión en las películas. Las texturas son muchísimo más correctas. Al final, el lujo de detalles se agradece. Queda todo dicho. Sabéis que os lo podéis bajar. Ahora mismo lo conocéis y podéis estar pendientes. Os puedo comentar que en un futuro tienen pensado, están intentando remasterizar también el aspecto sonoro del juego. Ya veremos cómo va esto, porque supuestamente hay ciertas complicaciones. Si queréis encontrar gente para jugar el Battlefront 2 de 2005 o comentar acerca de estos juegazos, que sepáis que abajo en la descripción tenéis el Discord del canal con una amplia sección de Star Wars y Star Wars Battlefront. Para más cuestiones me tenéis en redes sociales, arroba mayorcete en Instagram y en Twitter también. Un abrazo gente, nos vemos en la próxima.